Cámara frontal de 60 megapíxeles, diseño ultra delgado y tecnología Huawei SuperCharge para cargar la batería en poco tiempo. Quédate conmigo para que revisemos dos equipos en un mismo video. Yo soy Alan Alarcon y hoy en Fuera de la Caja revisaremos el Huawei Nova 10 y el Huawei Nova 10 Pro. Pero antes de comenzar te invito a que te suscribas al canal y actives las notificaciones para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Estos equipos tienen un procesador Snapdragon 778G Octa-Core y 8 GB de memoria RAM. Y te preguntarás, ¿cuál es la diferencia? El Huawei Nova 10 tiene una memoria ROM de 128 GB, mientras que el Huawei Nova 10 Pro cuenta con 256 GB de memoria ROM. Además, uno es ligeramente más delgado que el otro. El Nova 10 mide 6.88 milímetros de grosor y la versión Pro 7.88 milímetros. Vamos a ver la calidad de sus cámaras. Ambos tienen una cámara principal triple de 50, 8 y 2 megapíxeles y una cámara frontal de 60 megapíxeles. Sí, escuchaste bien 60 megapíxeles, lo que hará que tus fotos realmente parezcan profesionales. Seguro querrás subirlas a tus redes sociales. Sus pantallas son bastante amplias. La del Huawei Nova 10 es de 6.67 pulgadas con calidad Full HD+. Mientras que la del Nova 10 Pro es de 6.78 pulgadas. Esta es la comodidad de llevar todas tus series o películas favoritas, o las dos, en un dispositivo que además de ligero es muy eficiente. Y para que puedas pasar más tiempo tomando fotos y viendo series, el Huawei Nova 10 cuenta con tecnología Huawei Super Charge de 66 watts. Mientras que el Nova 10 Pro tiene Huawei Super Charge Turbo de 100 watts. Para que puedas llenar rápida y eficazmente sus baterías de 4.000 y 4.500 mAh. Además, estos equipos cuentan con Petal Search, una app con la que podrás encontrar diferentes servicios. Esta ya viene incluida de fábrica y te ofrece todo un menú para administrar las apps del equipo. Así como de arrastrar la barra de búsqueda a la pantalla principal para que puedas hacer tus búsquedas con mayor facilidad. Huawei Nova 10 Series son uno de los muchos equipos de última generación que podrás encontrar a través de la tienda en línea de Telcel. Telcel para que puedas disfrutar de Telcel, la mejor red, para que nunca te pierdas de ninguna noticia ni detalle de tus redes sociales. Por último, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que te avise cuando subamos un nuevo video. Así podrás estar al tanto de todos los equipos que llegan a Telcel. Yo soy Alan Alarco, nos vemos en el próximo Fuera de la Caja.